Para informar sobre la tramitación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, especialmente para la provincia de Jaén y, lógicamente, y especialmente también para nuestra ciudad de Linares. Como sabéis, desde enero de este año 2019, Andalucía está gobernada por un tripartito, por un trifachito, que llamamos nosotros en el PSOE de Linares, a ese Gobierno. Aunque nunca sabemos bien lo que lleva cada uno de ellos ni cuáles son las extorsiones o las distorsiones que entre uno, otro u otro grupo, entre Ciudadanos, Partido Popular y el Grupo de Voz se llevan entre sí, lo que sí sabemos es que hasta ahora han estado gobernando con un presupuesto heredado de una Junta de Andalucía socialista, un Gobierno en el cual pertenecía a quien hoy nos acompaña aquí, Felipe López, al que le doy la bienvenida a nuestra sede, y que tenía un marcado carácter social y un marcado carácter industrial también con la ciudad de Linares. Yo voy a hablar un poco sobre lo que representan los presupuestos que presentó ya hace algunos días el Gobierno de la Junta de Andalucía, ese Gobierno trifachito, y especialmente sobre la repercusión que tiene en la ciudad de Linares. Después ya pasaré la palabra a Felipe López, que, como sabéis, como he dicho antes, formó parte del Gobierno de la Junta de Andalucía hasta hace algunos meses. Él también tiene una experiencia dilatada en gestión pública, tanto a través de la Diputación Provincial de Jaén como también en sus cargos que ha tenido como diputado nacional y también como senador, y, por lo tanto, un conocedor de la gestión del dinero público. En cuanto a lo que se refiere a los presupuestos que presentó la Junta o a ese proyecto de presupuesto de la Junta para la ciudad de Linares, a nosotros nos llama poderosamente la atención algunas cuestiones que, desde el PSOE de la provincia de Jaén y, especialmente, del PSOE de Linares, habíamos venido negociando con el Gobierno socialista anterior de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, hay una cuestión muy importante, lo que viene a ser el Hospital de los Marqueses, el centro de salud, lo que la gente de Linares conoce como el hospitalillo de Linares, para lo cual el ayuntamiento, cuando estaba gobernado por el Gobierno socialista, había dotado de un nuevo edificio que había puesto a disposición de la Junta de Andalucía y que, desgraciadamente, vemos cómo día a día se está deteriorando y lo vamos a seguir viendo, porque el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año 2019 es de cero euros. Cero euros destina la Junta de Andalucía a la reforma, a la actualización o al traslado, que es lo que pretendía el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, de ese centro de salud, lo que se conoce como centro de salud del Hospital de los Marqueses, el hospitalillo. Hay otro proyecto que estaba recogido dentro de las políticas que el Gobierno socialista iba a llevar a cabo en la Junta de Andalucía, en la ciudad de Linares, que es el Colegio Elíes Santa Ingracia y también la Escuela Oficial de Idiomas, que tenían, como sabéis, un imprevisible traslado durante este año 2019 a lo que es el antiguo edificio de perito. Pues bien, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Ciudadanos, el Gobierno de Vox, el Gobierno Trifachito de la Junta de Andalucía ha destinado para ese traslado cero euros. Por lo tanto, los alumnos del IES Santa Ingracia, los alumnos y las alumnas de la Escuela Oficial de Idiomas no podrán disfrutar de ese edificio, que también vemos como a poco a poco va deteriorándose y entrando en un proceso de ruina. Esto quiere decir que en los próximos años, sea quien sea, quien gobierne la Junta de Andalucía, tendrá que destinar cada vez una partida presupuestaria más amplia, porque tendrá que destinar una partida presupuestaria para el mantenimiento, para la reforma y luego, lógicamente, para la adecuación como IES y como Escuela Oficial de Idiomas. En cuanto a la ley de dependencia, que es una de las características fundamentales que ha definido siempre a la comunidad autónoma andaluza, con respeto a otras comunidades, pues encontramos también un déficit importante en la ciudad de Linares. Son más de 300 las personas que están pendientes de valorar en la ciudad de Linares. Más de 300 las personas que no perciben ningún tipo de atención y tampoco ningún tipo de complemento económico para su atención como dependientes. Más de 300 las personas que están pendientes de valorar y, en esa partida, la Junta de Andalucía también ha efectuado un importante recorte. Quiero recordar que durante algún tiempo fui concejal de juventud en la ciudad de Linares y que, fruto de la negociación con el Instituto Andaluz de la Juventud, pues pudimos rehabilitar la Casa del Torreón. Pudimos hacer de lo que era una casa, esta silla en absoluta ruina, uno de los centros de referencia de los edificios municipales en la ciudad de Linares. Bueno, pues existía el compromiso por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Juventud, de dotar de contenido a ese edificio antes de que fuese cedido al municipio de Linares. Existe una dotación en ese presupuesto de cero euros para complementar todo el mobiliario, todo el contenido de esa Casa del Torreón, un edificio, sin lugar a dudas, el más singular que va a tener el municipio de Linares durante los próximos años. Y, como vemos, la Junta de Andalucía, el trifachito, ha dejado fuera del presupuesto de la Junta de Andalucía la dotación de esta Casa de la Juventud, de la Casa del Torreón, un edificio, como digo, singular, un edificio del siglo XVI. En Cástulo, de donde sé que vení hace un momento y donde el delegado de Cultura ha estado haciendo una visita, la verdad que yo me encuentro ahora mismo muy sorprendido de que haya venido el delegado. Porque es que, frente a los más de tres millones de euros que la Junta de Andalucía venía destinando en los últimos años para Cástulo, para los proyectos generales de investigación, para los proyectos de excelencia universitaria, para los campos de trabajo de Cástulo. En este presupuesto encontramos también una partida presupuestaria destinada a Cástulo de cero euros. Y fijaos que había estado viendo la cubierta del edificio paleocristiano de Cástulo, que hay que recordar que está financiada al 100% por la Diputación Provincial de Jaén. Entonces, no me explico yo qué hacía el delegado de Cultura presentando una obra de la Diputación Provincial de Jaén y atendiéndose a sí mismo una obra que no le pertenece a dinerse. Pero, en cualquier caso, en esta materia sabéis que yo soy muy sensible con Cástulo. Yo durante años trabajé en Cástulo y durante años también dirigí excavaciones en Cástulo. Yo me siento especialmente dolido. Porque no solo la Junta de Andalucía ha destinado cero euros, sino que el propio Ayuntamiento de Linares, en el pasado mandato, cuando ese Gobierno de Reta le gobernaba y en este también, que ha empezado a gobernar, tenemos una partida presupuestaria de cero euros. Frente a la inversión de los gobiernos socialistas de más de tres millones de euros, o cuando estaba gobernando el PSOE aquí en el Ayuntamiento de Euros, con el destino de los campos de trabajo, o también con la partida presupuestaria que había de los planes de empleo del propio Ayuntamiento, en el cual se destinaba a cerca de 80 personas trabajando en Cástulo, actualmente existen cero personas. Cero personas y cero euros de inversión para Cástulo por parte del Ayuntamiento de Linares. También había inversión antes para nuestro patrimonio minero. Y tenemos que recordar que tuvimos el 1,5% cultural destinado del Gobierno de España para la rehabilitación de la mina de los lores y que debía complementarse, según anunció la actual portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Linares, segunda teniente de alcalde, iba a tener una inversión por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Suponemos que serán otros años, porque en este año, en el presupuesto que ha presentado el Gobierno de la Junta de Andalucía, hay cero euros destinados a la mina visitable, a esa partida para los lores de Linares.